Una llamada a la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali puso en evidencia un nuevo caso de maltrato físico a un niño de tan solo 9 años de edad, así como lo escuchan. Al parecer la madre del menor le habría quemado las manos al pequeño. La alerta se encendió luego de que este faltara una semana a clases. Su profesora fue quien dio aviso a las autoridades. Lamentablemente la mamá, la cuidadora de este menor de 9 años había tomado unas acciones correctivas porque el niño había tomado equivocadamente unos juguetes y entonces esta persona, su manera de corregirlo es que le quema las manos y pone las manitos del niño en una estufa. ¡Gracias!